En Fai Sports, una página especializada en la venta de productos deportivos de buena calidad y a un bajo precio, podrás encontrar jerseys, tenis, gorras y muchos productos más. Te dejo el enlace del sitio en la descripción. Hola, ¿qué tal cracks? El día de hoy se acaba de dar a conocer la primera lista de convocados para la selección mexicana por parte del entrenador interino Ricardo El Tucaferretti para los partidos amistosos contra Uruguay y los Estados Unidos. Sin duda, una lista renovada pues vemos muchas caras nuevas y varios de los que participaron en el Mundial se quedaron fuera. A continuación, te comparto la lista completa de convocados. Hugo González del Necaxa, Gibran Lahut de Xolos de Tijuana y Guillermo Ochoa del Estándar de Lieja. José Abella de Santos, Osvaldo Alaniz de Real Oviedo, Edson Álvarez de La América, Jesús Angulo de Santos, Gerardo Arteaga de Santos, Jesús Gallardo de Monterrey, Luis Rodríguez de Tigres y Carlos Salcedo de Lentrach Frankfurt. Erick Aguirre de Pachuca, Roberto Alvarado de Cruz Azul, Jonathan Dosantos del Galaxy, Jonathan González de Monterrey, Erick Gutiérrez de Pachuca, Víctor Guzmán de Pachuca, Elías Hernández de Cruz Azul, Diego Lainez de La América, Orbelín Pineda de Chivas, Irving Lozano del PSB. Raúl Jiménez del Wolverhampton, Rodolfo Pizarro de Monterrey, Alan Pulido de Chivas y Ángel Saldívar de Chivas. ¿Cómo ven, cracks? ¿Les gustó la nueva convocatoria para la selección mexicana? Desde su punto de vista, ¿quién faltó o quién sobra? Escríbanlo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones tocando la campanita, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo en la pantalla. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol. ¡Gracias!